Música Hoy recordamos aquel glorioso 2 de mayo de 1808 Una fecha que es motivo de orgullo para el pueblo español en general Pero en particular para los pueblos de Madrid y de Móstoles Aquel día las fuerzas ocupantes de Napoleón habían decidido secuestrar a dos de los infantes Dos hijos de Carlos IV para llevárselos también a Bayona Sin embargo los infantes dijeron de aquí no nos vamos Y eso hundió por toda la ciudad Hubo un levantamiento general La gente le quitó los caballos a los carruajes para evitar que puedan secuestrar a los infantes Y una rebelión se desató en todo Madrid Los oficiales Luis Daoys y Velarde ¿Qué hicieron? Abrieron los cuarteles de Monteleón Y a partir de ahí le entregaron armas a todo el pueblo de Madrid No había vuelta atrás Mientras tanto en Móstoles los alcaldes firman un bando de la independencia Que era un grito de rebelión Que fue repartido por todas las cercanías Instigando al combate Sacerdotes y obispos también lideraban la resistencia En fin, todo el pueblo español se levantó contra el invasor bonapartista Goya plasmó aquel trágico día en una famosa pintura Y también hubo una costurera famosa Manuela Malasaña Que con sólo 17 años enfrentó a los soldados franceses Lamentablemente fue asesinada Ese fue el 2 de mayo de 1808 Pero recordemos qué dijo José Bonaparte Esto lo recuerda el profesor Alberto Bárcena En su libro La pérdida de España Y dice así En aquellos meses trágicos y gloriosos de 1808 José Bonaparte le escribe a su hermano el emperador No hay un solo español que se muestre adicto No me asusta mi posición Pero es única la historia No tengo un solo partidario Tengo por enemigo a toda una nación De 12 millones de hombres bravos y exasperados Se habla públicamente de mi asesinato No es este mi temor Los hombres honrados no me son más afectos que los pícaros No os ire, estáis en un error Vuestra gloria se hundirá en España Cosa que Napoleón lo reconoció muchísimos años después Y así como tuvimos un 2 de mayo de 1808 Cuando España llegue al borde del abismo ¿Se repetirá esta historia? Lo sabremos con el correr del tiempo Todavía confiamos en que habrá nuevos alcaldes de Móstoles Capaces de poner pie a la madre patria Bueno, si te gustó Te invito a ponerle me gusta Suscribirte a mi canal Te puedes unir también a nuestro canal Tocá la campanita para que te lleguen las notificaciones Y compartilo con tus amigos Música 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 Música